¡Aplausos! 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 Yo sé que no, no podré mirar siempre de mi mente Aunque yo lo entendí, yo sé que sé Las horas de mar, pasa tiempo aquel que tanto te divierte Pero, te lo voy a decir, chamearme de valor, yo ya no quiero verte Y si quieres amarte acá, y si quieres un poco Tendrá que ser acá, y si no quieres verte ¡Si se lo sabe, ¿quién te lo dice? ¡Ah! 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 Y al pasar el tiempo yo pueda sentir que nuestro amor se encarga ¿A cambio de qué? ¡Ah! 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 De ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama Y al pasar el tiempo yo pueda sentir que tú estás en mi cama Y al pasar el tiempo yo pueda sentir que sigo siendo amada Que tú estás en mi cama Y al pasar el tiempo yo pueda sentir que sigo siendo amada ¡Suscríbete al canal!